Mira, la experiencia es un grado, siempre, ¿vale? Ser viejo implica un mayor grado de resistencia a los cisnes negros, esto es así. Aunque eso no implica que tengas garantías absolutas de que todo va a seguir bien. Por ejemplo, podría ser un pavo muy viejo que sigue haciendo predicciones en el mercado mirando el pasado, ¿no? Sin tener, pues, una estrategia para enfrentar la incertidumbre o para enfrentar lo desconocido. Dicho esto, lo que tenemos que hacer es fijarnos en lo que prevalece, ¿no? Pero, ¿qué es lo más viejo? ¿Qué es lo que realmente termina siempre prevaleciendo? Bueno, pues, yo creo que lo más viejo es la madre naturaleza, ¿no? Sin duda es la más sabia, tiene miles de millones de años, lo cual es una prueba mucho más válida que unos simples años de vida de supervivencia de cualquier ser humano. Y aquí debemos preguntarnos, ¿qué es lo que hace la madre naturaleza para sobrevivir, no? Es decir, ¿cómo invierte la madre naturaleza? Bueno, pues, lo que le gusta son las redundancias. Dispone de partes de sobra para sobrevivir a la adversidad. Es decir, por ejemplo, ¿en un ser humano qué es lo que hace para construirlo? Pues, tiene dos ojos, tiene dos pulmones, dos riñones, dos cerebros, bueno, algunos tienen solamente uno. Entonces, la redundancia es una especie de seguro ante fallas del propio sistema. ¿Esto es ineficiente? Bueno, pues, quizás en apariencias puede serlo, pero no en la realidad. Lo cierto es que hay que gastar energía en mantener todas estas partes que sobran de repuesto de manera activa, cuando realmente, pues, aparentemente son inútiles en el presente, ¿no? En el ahora. En cambio, pues, ¿qué es lo que haría un economista de la escuela gaussiana para planificar la naturaleza? Bueno, pues, lo que haría sería, pues, vender un riñón, porque no le resulta óptimo tener dos. Para esta gente, claro, sería ineficiente y un mal gasto innecesario cuando el cuerpo humano, pues, puede funcionar con solo uno, con un riñón la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, ellos tomarían los datos estadísticos hacia atrás, comprobarían, mirando los datos, que la mayor parte del tiempo realmente solamente se necesita un riñón y un pulmón, y, claro, pues, comprobaría que solamente en casos muy, muy improbables, que sería, pues, lo que es la segunda desviación típica de la campana de gauss, en ese caso necesitaría dos riñones o dos pulmones. Entonces, no lo vería rentable, ¿vale? Por lo tanto, pues, vende uno y se queda con el otro. Por cierto, los ojos, por supuesto, los pondrían a alquiler por las noches, claro, porque para dormir no los necesita. ¿Y cómo lo haría un político, no? ¿Cómo planificaría un político la madre naturaleza? Bueno, esto es bastante sencillo. El político, claro, diría que los riñones, pues, hombre, que los va a redistribuir para aquellos que solamente tienen uno, después de haberlos expropiado, por supuesto. ¿Y qué es lo que haría? Pues, claro, cogería un riñón, se lo pondría a él, tendría tres, te diría que los ha repartido. Básicamente, esto es lo que haría el político, todos lo sabemos. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues, lo que pasa con este sistema es que, en cuanto tenga el más pequeño suceso inesperado, accidente o cualquier problema, pues, terminaría matándonos, ¿no? Y así es como realmente se ha construido la actual sociedad económica en la que vivimos. Es una sociedad frágil, una economía frágil. Sin embargo, la madre naturaleza utiliza la redundancia y su sistema es antifrágil. Entonces, antes de asumir cualquier riesgo, aunque sea improbable, aunque sea muy, muy improbable, asume el desastre futuro. Asume que va a ocurrir un desastre, por más improbable que sea. Y en base a ello lo que hace es construir un sistema antifrágil. Entonces, lo primero de lo que se ocupa es de sobrevivir ante la adversidad, ¿vale? Una vez me preguntaron que por qué tengo yo una cartera de gestión pasiva para invertir, si tan bueno, pues, es el sistema, ¿no? Especulación que utilizo. Entonces, bueno, este tío realmente debería ser, pues, eso, un optimizador de estos de eficiencia pulmonar. El caso es que, bueno, si te interesa saber cómo utilizar la especulación y el trading en la inversión para llegar a ser un inversor antifrágil, pues, si te interesa, mira en el enlace que te he dejado ahí en la descripción del vídeo abajo. Entras en mi web y ahí te suscribes si te interesa. O también lo que puedes hacer es entrar en el comentario fijado en ese enlace, entras y te suscribes. Un saludo y pasa un gran día.